Se enrareció el proceso y hay una denuncia por una encuestadora porque quisieron manipular las encuestas por parte del equipo del senador Toño Martín del Campo. Quisieron comprar las encuestas y hay denuncias en donde por eso dijimos que nada más lo que está firmado porque no podemos proceder a un tema si ya hay denuncias de las encuestadoras y no sabemos pues lo que se pueda enraecer el proceso. Entonces lo que está en el acuerdo firmado es lo que se tiene que respetar. Entonces por eso el Comité Ejecutivo Nacional la vez pasada no quiso abrir las encuestas. Más bien yo les dije hagan una investigación. Que se haga una investigación porque hay una denuncia de una encuestadora y otra encuestadora está mencionando que si podemos llegar a un acuerdo. Yo la verdad yo siempre he ido arriba, yo no tengo por qué estar llegando a ningún tipo de acuerdos. Yo pensé que este proceso de las encuestas iba a ser de la mejor manera pero desgraciadamente hay denuncias, hay audios queriendo comprar las encuestas y entonces pues por eso lamentablemente pues a pesar de eso dije bueno pues habrán las encuestas que están firmadas en un papel que se firmó en el Comité Ejecutivo Nacional sabiendo que a lo mejor pues no se iba a llevar a nada porque pues ya el proceso de las encuestas estaba mal. Yo les puedo platicar lo que sucedió la vez pasada que salieron en un video diciendo que se había ganado pues no, no se había ganado porque no se abrieron las encuestas. Eso fue también una mentira. O sea, que se quisieron decir, ah ya nos dimos por triunfadores, por ganadores. Pues no era verdad, no era verdad. Ayer sí se abrieron las encuestas, ayer sí el Comité Ejecutivo Nacional tomó la decisión de mandar la designación, cosa que yo nunca quise porque yo quise siempre elecciones democráticas y no por encuestas sabiendo que yo en todas las encuestas nacionales iba arriba. Solamente algunas encuestadoras que han hecho de asociaciones civiles y que han estado tratando de enrarecer el tema y eso fue lo que sucedió ayer. Es lamentable que luego quieran hacer otras historias, otras historias que realmente no existen y un ejemplo de ello es la vez pasada que dijeron que ya se había ganado. El consejo coordinador empresarial tuvo que salir a de mentir que no se había abierto ninguna encuesta porque no se abrió ninguna, porque yo pedí que se investigara porque había una encuestadora que había denunciado al equipo de la otra persona.